Tal parece que el potrillo ya olvidó a Carla Laveaga A unos meses de que Alejandro Fernández terminó su relación con Carla Laveaga Trascendió que el cantante decidió dar la vuelta a la página y comenzar una nueva relación De acuerdo con el programa Suelta la Sopa, el potrillo tiene una relación, Ana Paula Valle De tan solo 23 años a quien conoció durante la filmación de su videoclip Caballero Lo anterior debido a que cuentan con imágenes en lo que se les ve juntos Paseando por las calles de Nueva York y en algunos restaurantes en lo que parecen citas románticas Cabe mencionar que en la cuenta de Instagram de la modelo destacan los constantes Me gusta que el cantante de Hoy Tengo Ganas de Ti ha puesto en sus fotos ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.